Música Nos encontramos de nuevo en ¿Quién es tu calle? En esta oportunidad para conocer a Manuel José Olascoaga, que nació en Mendoza en 1835. Fue militar, ingeniero, escritor y político argentino. Se convirtió en el primer gobernador del territorio nacional de Neuquén y una de sus numerosas publicaciones le mereció un premio internacional. Música Olascoaga fue presidente de Neuquén y fue uno de los que ayudó a Roca a armar la campaña del desierto. Conozco lo que hay de Olascoagas. De acá de Mendoza, Olascoaga fue un gobernador de Neuquén. Olascoaga. Olascoaga es el personaje. Ah, no sé. Música Se casó con doña Delfina Ortubey, con la que tuvo cinco hijos. Su hermana, Carmen de Olascoaga, estaba casada con Bernardo Dirigoyen. En Mendoza se unió un batallón de milicias urbanas. Fue secretario de la legislatura, dictó clases de inglés en un colegio secundario y editó el diario La Constitución en 1856. Ese mismo año se tuvo que exiliar en San Luis tras participar en una fracasada revolución. Música Después de la batalla de Cepeda, en 1859 regresó a Mendoza. El 20 de marzo de 1861, la ciudad fue destruida por un terremoto. Toda la autoridad del gobernador Laureano Nazar quedó superada y éste subsistió paralizado de dolor por la pérdida de dos de sus hijos. La ciudad permaneció a merced de las víctimas, muchas de las cuales, tras perder todo, se dedicaron a saquear a quienes no se podían defender. Espontáneamente, Olascoaga se puso al frente de milicias voluntarias con las que se dedicó a frenar los saqueos, algunos de ellos por fusilamiento. Solo cuando logró frenar el caos, la Comisión de Auxilios consiguió comenzar a gobernar la crisis. Para no ser enjuiciado por sus actos, Olascoaga se retiró poco después a Córdoba, donde organizó un cuerpo de infantería bajo el mando del presidente Santiago de Arte. Peleó en la batalla de Pavón y cuando el general Urquiza se retiró del campo, llevó sus hombres de vuelta a Córdoba. Retornó a Mendoza, donde fue nombrado jefe de fronteras de la provincia y reforzó militarmente a San Rafael con cuatro compañías de supuestos voluntarios. Cuando recibió la orden de entregar las fuerzas de San Rafael al teniente coronel Pablo Irrazábal, quien había ejecutado al caudillo rejano Peñalosa, éstas se amotinaron. Olascoaga se negó a reprimir la sublevación, por lo que fue acusado de complicidad con los montoneros de Peñalosa, de modo que se vio obligado a huir a Chile. Regresó a la Argentina y compró en Rosario un pequeño campo. Escribió artículos para el periodismo local y editó un periódico humorístico llamado La Linterna del Diablo. También realizó un mapa a gran escala de Chile, que se utilizó como cartografía educativa. Acompañó a Cornelio Saavedra Rodríguez, hijo del presidente de la Primera Junta, quien luchó contra los pueblos originarios del sur de Chile. Luego, el general Julio Argentino Roja lo designó como jefe de la Secretaría Militar del Ministerio de Guerra. De aquí, fue uno de los principales organizadores de la campaña del desierto en 1879. Tuvo la responsabilidad de planificar estratégicamente y organizar la campaña, conforme a un plan que venía elaborando desde el año 1861. Desde principios de 1885 y hasta 1891, fue el primer gobernador del territorio nacional de Neuquén. Regresó a Mendoza y se convirtió en ministro de Hacienda. Compró la finca El Plumerillo, cercana al campamento del ejército de los Andes. Publicó 24 libros, pero no escribió una sola línea respecto a su participación en las guerras civiles de Cuyo. Falleció el 27 de junio de 1911. Concluimos otro programa. ¿Y vos? ¿Sabés quién es tu calle? ¡Gracias! ¡Gracias!